Contra Central, un día jugábamos italiano central y yo estaba gordísimo porque no he hecho la pretemporada, ¿no? Entonces me dice el técnico, el técnico, el finado de Ricardo Trigili, me dice, ay nene, no te puedo poner, vos estás muy gordo, me decía, pero no tengo otro, te tengo que poner vos, y tenía que marcar a Escalice, ¿viste? Al puntero, al zurdo, jugaba argota y Escalice, volaba, volaba, ya por todo, entonces claro, los primeros 20 minutos, más o menos la peleé, a los 25 ya la tiraba larga, cuando llevaba al fondo, le iba con todo, enganchaba y quedaba colgada en la baranda del foso, ahí colgado, el dos me tiraba de cubrir, termina el primer tiempo, me dice, ay Garusel por favor, no tengo cambio, me dice, te tengo que dejar igual la cancha, pero aunque sea, juega parado para no quedar colgado siempre en la baranda, digo, pero lo salvé, le dije, la que saqué con la mano, el chulo Ribo y la va a cabecear y le gana Killer, el perro Killer de cabeza, cuando va a hacer gol, yo vuelo con la mano, tengo la foto del diario, volando así, y entonces caigo porque el chulo me pega una patada acá, entonces yo me tiro agarrándome la cara y refería a Torres, y mira, y no se ve, y todas las dos bandejas llenas de central, todos los días penal, penal, y yo estaba así, y digo, chulo, ¿lo cobró? ¿lo cobró? No, 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 dale Narionco no lo cobró, bueno, menos mal, sacame, me saca, me tiraron de todo, cuando va a terminar el partido faltaban dos minutos, ¿no? Da dos minutos el referido, escuchá, me meten una patada encortada, 0 a 0 en cancha de central, con la cancha hasta las pelotas, me la tiran larga y queda, mano a mano, quedo con Fossati, sale Fossati a taparme y se me para así, y dice, Fossati es un oso, me para así y vengo a la carrera, cuando voy a hacer gol, digo, viste, cuando vas a patear, el gol de mi vida, voy a patear, y la pelota no estaba más, ¿cómo no estaba más? Digo, la pelota, ¿qué pasa? Y el día me dice, este nene go, me dice, Carullo, la pita hablaba así, Carullo, las canchas terminan, ¿por qué no está por allí a patear? Pero la pelota, le digo, y me doy vuelta así, había pasado Balvis, hizo, se llevó la pelota, no me la dejó, escuchá, y me quedo así yo, hijo de puta, y tuve que volver, y el técnico en el banco, se paraba, el tanto me decía, ¡Ay, Carullo! Me gritaba, escuchá, y yo volví así, me saqué la venda, la canillera, me saqué, me bajé, no podía volver, apagó faltando minutos, me puteaban todo, me iba al ataque, la única vez que me fui al ataque es un tiempo, y él me gritaba, Carullo, necesito una kawasaki, para volver, me gritaba, conmigo no jugaba, nene, me decía, y yo lo hacía, terminó el partido, cuando llegué al área, me desmayé, y el gato, la nani, y Palito Díaz, me levantó los dos así, me llevó al vestuario, no me podía levantar, no sabía lo que fue ese día. Un poco, a la cancha de Boca, 1 a 0 que hago la jugada con el gol de Dani Garnero, ¿a quién expulsan de Boca? A Junta, por una supuesta patada que me dio a mí, no me tocó, 6 de la mañana, el sábado en Soldati, yo había salido a bailar, todo estaba, estaba, la puerta de mi casa, la persiana de la calle, este en Soldati, 6 de la mañana, el timbre, ¡abra señora, abra, que quiero agarrar a su hijo! ¿Quién era? Blasa. ¡No! 6 de la mañana, te perseguía, me vine a buscar, abrí, y yo salía con todo el, tenía los papel picados y todo, y digo, ¿qué hace Blas? Abrí, no, ¿qué te pasa? Hay una reja en mi casa, abrí, no, no, hablo de acá, abrí que te rompo todo, te mato, te mato, vamos a la AFA, andá a decir que no te toqué, andá a decir que no te toqué, no, yo no puedo decir eso, me matan, ¿viste? Y cuando fui a declarar dije que no lo toqué, creo que le dieron una sola. Llego un viernes al hotel y la verdad no conocía a los compañeros, el único Capelletti que jugaba conmigo y sale como ahí al lobby y me llama y me dice, vení del Bono, me dice, del Bono, me dice, no soy del Bono, de Bruno. Bueno, como mierda te llame, vení, ya viste, hablaba todo el tiempo así, y digo, bueno, viste, voy, bueno, ¿cómo estás para jugar? No, le digo, venía de viaje, de México, y le digo, sí, estoy para jugar, viste, obviamente, no estoy para jugar, y bueno, habían hecho pretemporada, no conocía a nadie, y bueno, me meten el segundo tiempo y hay penal para nosotros, y voy y agarro la pelota yo, y estaba Sebastián Carrizo, me dice, ¿qué haces, nene? Me dice, y yo decía, ¿qué haces, patea? No, me hacía la pastoriza, no, pateo yo, pateo yo. Entonces, bueno, agarro la pelota con el gol y bueno, terminé el partido, que huevo que tenés, pibe, sabía que era Rosario como yo, me dice, el martes, tenés auto, me dice, el martes, bueno, esta historia, bueno, el martes me dice, pasame a buscar y nos vamos para Córdoba, entonces, bueno, yo el domingo a la noche me fui con mis amigos, y me acuerdo viví a la casa de mi suegra, y se me hizo un poco tarde, viví a mi casa. Vos viví a la casa de tu suegra, viví a la casa de tu suegra, Vos viví a la casa de tu suegra, yo no me cago a la casa, no, vos tenés que jugar, vos tenés que jugar, vos tenés que jugar. Vos tocó timbre, salió el diablo, viste, me puteó mi mujer, que al 60 horas, que no sé qué, bueno, viste, estaba un poco picado y sale mi mujer enojada y tenía a mi hijo que está ahí, que era bebé, y bueno, me voy a hacer tiempo para buscar pastoriza, lo tenía que pasar a buscar. Entonces, la calle que iba era una calle que tenía 20 cuadras, más de eso, digo, bueno, a las 7 de la mañana lo había encontrado, así estuve de las 7 hasta las 9, tocando bocina, a ver si salía alguien. Como dos horas después, ve un tipo de, sobre todo marrón, así, así. Me hacía dos veces así y una así. Entonces, yo todavía no había dormido, viste, tenía que viajar con el técnico, hacía 48 horas lo conocía. Mamado, medio mamado con la ropa. Estaba. Bueno, vamos, me dice, bueno, vamos por la ruta, el sol me entró de acá, me entré a dormir. Manejaba vos. Claro, manejaba yo y él al lado. Y me entré a dormir, entré a dormir hasta que en un momento me duermo. Dice así, me dormí, se me fue, se me fue el auto para un costado. Completito. Y él me dice, ¿qué haces gordo la concha de atrás? Y él vi hablar con el que me había llevado, dice, ¿a vos no va a durar más de una semana? Que yo qué sé. No, disculpe, pato. Le digo, la verdad que nunca me pasó, que esto es lo otro. De nuevo arranqué como a las 2 horas de nuevo, viste. Entonces, de nuevo, me le dormí de nuevo hasta que se calentó, bajó y. No, 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 matamos. Sí, yo lo cuento, pero fue una pelotudez. Una pelotudez. Una pelotudez. Bajate del auto, va y gritó la concha de atrás. Me empezó la puteada. Hacéme acordar, hacéme acordar que hable con palito a soja. Que yo no tenía que hacer con él. Yo no lo iba a hacer acordar nunca, viste. Me dice, pasate, descansá. Me dice, descansá vos, que no sé qué. Que después que practicáis me puteaba la puteada. Y bueno, me siento ahí, lo veo. Dice, pa, se prende un cigarrillo, viste. Y va. ¿Qué mirá? Y yo le miraba el cigarrillo como si fuera, viste, agua en el desierto, viste. Hacía como ocho horas que no fumaba. Y dije, no me digas que fumás, me dice. Y, sí, le digo, no me da uno, le digo. La puta madre. Che, me lo prende. Me lo prende, así que el tipo iba mirando la ruta y yo así. Y me mira, me hacía. Pues esto, aquí lo traté. Que de eso, que de eso. Por favor. Sabés que te voy a echar, no? Sabés que te voy a echar. Sabés que te voy a echar. Bueno, primero. ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es el más o menos? ¿Cuál es el bueno? Este es Berreta. Uy, la... ¡Ya! ¡Ay! Este te ha tomado trago y te rompé. No, no, no. Pará, pará. Quiero decir que es correcto. Este es el malo. El 1 es el Berreta. Ok. No voy a decir la marca. No, no, no. Toma un trago, Germán. Yo sé cuál es la marca porque es seguro. No, no lo digas. Si tomaras una vez se explotaste. No te gustó. Bueno, ya pasó, ya pasó, ya pasó. A ver ese. Déjame respirar. La nariz, la nariz. ¿Ese pinta bien, más o menos? A ver. Este pinta muy bueno. ¿Te gustó? Muy bueno. Y este... A ver. Por pinta es un poquito más fuerte. Este debe ser Yankee. Ajá. Para mí es de... No es de la... De la malta esconcesa. Ajá. Sería como un bourbon. ¡Es un genio! No, no sé. Voy a decir... Claro, por el color. Para mí son todos igual. Verá que yo estudié en la facultad de Harvard. De Harvard. De Wisconsin. De Wisconsin. De Wisconsin. ¡Wisconsin! 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 Ya, ya la agregaste un poquito. Ya. A ver ese. Este es Yankee. Yankee. Pero no es malo. Yankee. Bourbon. Es para... Es para que les gusta a los Yankees que se lo toman de un sol. ¿Bourbon? Eso no saborea. ¡Este es el mejor escocés! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Excelente, excelente! ¡Este es el tru, el elixir! El elixir. El elixir. Es el el... Yo le digo elixir. Elixir. Por ahí está mal. Que es elixir o elixir. La verdad que no sé. Como vos le quieras decir, está perfecto. Yo me quedo con todo. Lo sé, te lo juro. Lo sé. Igual se siente perfecto. En serio. Carlos decía... Vos gringo, tenés que jugar por acá. Vos Diego, tirate por donde quieras. Pero... Fijate que la izquierda... Por mi Dios, sí. No, por mirar dos días que daba indicaciones... No, que daba indicaciones. Que no paraba. Que pasaba con la meditación. Se dormía. Se dormía. Entonces, yo... Yo lo miro al... Ayustia o... ¿Qué hacemos? Porque es feo. No, no. Claro, es feo. Viste, despertarlo. Entonces... Era 15 minutos. Espera, viste, ya tenés los huevos. Que te tocan los mericos, viste, así. Entonces... Nadie quería hacer nada. Y todos me hacían... Hablar. Habla vos. Ya. Entonces empecé... ¿Viste? Te juro por Dios. Y Diego... ¿Qué? Diego, vos por izquierda... ¡Siguió! ¡Siguió! ¡Siguió el hilo de la conversación! ¡Te juro por mi madre! ¡Siguió el hilo de la conversación! Y yo lo miraba al otro y digo... ¡Este es un monstruo! Se durmió 20 minutos y siguió el hilo de la conversación. A la vez me estaba diciendo que yo iba por izquierda. Lleva convertidos 222 mil goles para su club Boca Junior. ¡Martín Palermo! ¿Cuántos goles tenés? Según Susana, 222 mil. ¿Te han bailado? ¿Hubo algún jugador que te haya pegado un signo que vos decís la puta madre, no lo puedo agarrar este? Hubo uno que no lo... ¿No lo agarraste nunca? ¿Quién? Serginho. ¿Serginho? Que estaba hoy en Milan. ¿Dónde estaba en ese momento? En San Pablo. Te pegó un signo terrible, ¿no? San Lorenzo, San Pablo, en el Monumbí. Me sacó en el entretiempo de Coco. Ya le tiraba patada a la cintura, no sabía qué hacer. ¿A cualquier lado? Ya no sabía qué hacer. Me gritó, dale la raya. No, no, me gritó... Sacalo para adentro, me gritó. Y le puse el cuerpo así para que sacara... Pateó tres dedos de 40 metros, reventó el travesaño. Y yo lo miraba a Coco. Estaba ahí. Mandaba la raya, era la raya. La raya pasó como a 300 kilómetros por hora. Y después no lo podía agarrar. Venía tirando bicicleta de allá. Digo, tiene una bicicletería, hijo de remil puta este. Para colmo nos tiraba la pelota larga a mí y creo que... Jugaba alto, pare, de atrás. Nos tiraba la pelota larga a los dos. Yo lo esperaba adelante. La atrás creo que lo tiraba a 30 metros para adelante y nos pasaba a los dos. Era una cosa impresionante. Impresionante. Vamos a jugar Copa Libertadora de América. Entonces, eran cuatro equipos. Y veníamos mal, veníamos complicados. Arranca el partido y el 9... 15 minutos. Trocá camisetaña, trocá camisetaña. Está bien, no hay problema, no hay problema. Después del partido trocamos. Yo no cambiaba casi nunca. El partido que le pedía. Sí, 15 minutos. No es el segundo tiempo. 15 minutos. Vos te cuentas, una de las imágenes que pasaron cuando termina el partido de Argentina-Colombia hoy es como Biafara le pide la camiseta, creo que es Azorín. La gente del exterior, de algunos países, son desesperadas por las camisetas de Argentina. Y esta era la de Boca encima. Entonces, trocá camisetaña. Bueno, sí, después. 25 minutos el negrito ya se estaba empezando a mover como loco y iba para acá y iba para allá. Bravo, trocá camisetaña por el partido. Sí, sí, está bien. Está bien, trocá camisetaña. Segundo tiempo me tenía la guinda así, trocá camisetaña. trocá camisetaña. Y empezó y agarraba la proteína y iba para acá, iba para allá, iba para acá y para allá. Moya tiene una guince de cuello y vos lo pasas, ¿tienes? Estaba de 9, viste, no sabés lo que era. Infernal. Entonces, nos meten un gol. Trocá camisetaña, no empecé, trocá camisetaña. Nos meten dos goles. ¿Él? Sí, él quería la camiseta y yo no quería saber nada. Yo quería, lo quería matar, lo quería agarrar contra los rayos y lo quería reventar. ¿Quién era ese 9? Y el negro de Ronaldo. ¿Ronaldo? No, no, terminó el partido y dije que no. ¿No se la cambiaste? No, 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 no se la cambiaste. No se la cambiaste. No se la cambié y me decía mierda. El té era permiso para soñar. ¿Tenemos permiso para soñar ahora? Sí. Sí. ¿Soñamos? Soñamos. ¿Se cumple? Sí. ¿No sabes lo que estoy soñando yo? ¿No te das una idea? ¡La copa! ¿No te das una idea lo que estoy soñando yo? ¡Con la copa y todo! Imagino la copa y la vuelta. Me imagino la copa y el chapán al lado. ¡Perfecto! Con Messi y con todo, o sea, ahí dando la vuelta vos. No, no precisamente. No precisamente. Pausa, o sea, la pausa. Imagino la pausa. ¡Arrugó! ¡Arrugó! ¿Cómo manejaste aquel tema del vestuario, la supuesta arma que llevaba? Eso fue, nunca me pasó en mi vida. Ese día, yo te tengo que contar algo de lo que es él. Tío Gutiérrez. Vuelvo a traer, ¿a qué te enamorás? Agarra, viene con el pastor de Colombia, vivía con el pastor de Colombia. ¿Es evangélico? Sí. Oraciones. Oraciones en el vestuario, antes de entrar a la cancha. Yo le hablaba, no te hagas echar, lo echaban todos los partidos. Le digo, no te hagas echar porjo, no, no, tranquilo. Lo que sé, el famoso día de Independiente ya venía de dos o tres pulsiones. Me dejaba siempre con diez y un gran jugador. Y perdimos un par de partidos por eso. Entonces, los dos compañeros hacían oraciones con él en el vestuario. Era un pastor, muy educado. Entraba a la cancha y se transformaba. Entonces, ese día, el clásico era. Y aparte, yo había dicho, si perdemos el clásico, yo me voy. Entonces, empieza el partido, vamos ganando un a cero, gol de él, con fenómeno. Bueno, empieza el quilombo, que va, afuera. Mierda, lo echan. Y bueno. Bueno. Le habíamos dicho, no te hagas echar, te van a buscar. Porque esa venía de un quilombo. Y después se agarré con el arquero, con el número uno, nuestro capitán. Y bueno, ahí vi la pelea. Coro de izquierda, en directo, uno, dos. En ese momento, no estaba tan desconforme, porque la verdad que yo de jugador, esto hubiese hecho lo mismo. Le habíamos dicho, no te hagas echar. Saca la mochila. Saca la mochila. Casa de una máquina, la saca así. No. Y el único que me quedé, fui yo para hacerme el guapo. Para hacerme el guapo. Porque yo no podía correr. Corrían todos, no quedaba nadie. Sacó la máquina, pensé a rebolear. Hasta el día de hoy, nunca sabemos. Dicen que era para tirar, ¿cómo era? Agua. Tira agua. Paintball. No sé, dijo que era eso. Yo hasta el día de hoy, para tener un cierre impresionante. Bueno, termina así, pero como tipo te lo compra un tipo bárbaro. Si vos estás acá, que es bárbaro. Veo tu sombra pasar, estás ahí. ¿Qué me quieres contar? ¿Qué me quieres decir? No lo sé. No. No.